Chiquitín es el último que queda, no puede ser Soy una niña loca y voy por un senpai Venga chepaka, venga chepaka Tiki dance, tiki piki dance, dance, dance Tiki dance, tiki piki dance A ver, escuela, escuela chicos, digo Guti Hola chicos y chicas, hola chiquitilines, ¿cómo están? ¿Cómo estás Guti? Yo estoy toda enferma Estoy toda enferma y a mí luego me lo vas a pegar, claro que sí Mira, hasta tu carita está así como de... Estamos bien serios chicos, porque vamos a sobrevivir de una senpai Llamada Sakura Guti Sí, chiquitilina, bueno, ¿quién sabe si sobrevivamos? Duta Gamer Ahí está la senpai Encuentra todas las seis llaves para escapar de la escuela Ten cuidado, hay una chechino chuelto Ahí no ¿Qué tengo? Clave 3-1, clave 3-1 3-3, ¿dónde estamos? 2-2 Hay que buscar, miren chicos, yo tengo la llave 3-3 Tengo que ir a la puerta 3-3 Y que no te agarre la senpai ¿Es por el otro lado no es Guti? Sí, es por el otro lado ¡Corro! Corro, que corro, que corro, corro Ahí sí escuchan a Samantha rara es porque está enfermita Sí, estoy ronca chicos Pero pues... Lo escuchan a mí, raro, es que sí hablo Guti está allá ¡Viene por acá, viene por acá! Sí, 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 sí ¡Ay, córrele Coluki! Estás bien pacho, Rukis Tiri, 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 tiri Hay que sacarle entonces toda la vuelta a Guti, entonces mejor Sí, mejor, mejor, mejor Porque no, no, no Miren chicos, vamos a explicarles cómo está este asunto Está muy padre este juego, está muy divertido, me gusta Y es de terror, porque me andaban pidiendo de terror Y pues, el cliente lo que pida, claro que sí Pero claro que no vamos a sobrevivir Porque están dándole cuello a todos 3-4 3-3 3-4 Aquí Ve, 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 ve Y agarro esta 2-3, ok Tengo que irme por acá, porque por acá están Tienes que, mire, hay 3-2 3-1 Y espero que sigan los dos 3-1 ¿Esto qué es? ¡Ah, es 4 Guti estos! Lo digo ¡No, no quiero jugar! ¡No, no quiero jugar! Por acá ¿Cuál tienes tú, Guti? Librería, pero está por en medio, creo Porque Sí Aquí no está Ay, chicos, 2-3 2-3 Coloque Este que es 1 Ya están petateándose todos Ay, sí, se están petateando No 2-3 Ay, Dios 1 1 ¿Este qué es? 1 ¿Y acá? 2-1 2-2 2-1 2-2 Y 2-3 Aquí Ok Abro 1-1 Ahí donde estaban los unos, chicos Por acá, ¿verdad? Ay, no, no, no sé No sé, no sé Creo que por acá Ay, Dios Tengo miedo Bueno, no, más o menos Aquí, 1-1 ¡Ah! ¡La separe! ¡Ah! ¡Mire atrás de mí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Ah! ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? No, ya, ya Me estoy escondiendo Aquí tengo una cura Muy bien Tengo una cura, chicos Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ay, no Tengo que esperar a que se vaya, chicos Tengo que esperar a que se vaya Se fue La 2-2 ¿Dónde está la 2-2? Eh, no sé, Guti Ahí viene, ahí viene Me voy a esconder Me voy a esconder ¿Dónde está? ¿Por qué puerta estás? ¿Por qué puerta estás? Espérame, espérame, espérame Sí, sí, sí Se fue Yo estoy por las 2, por las 2 Ah, entonces por ahí Se fue para allá, chicos Entonces voy a, voy a abrir esta que había abierto Aquí Ok Y agarro esta 2-1 Ay, ¿dónde eran las 2? Por acá Ay, la llave 2-1 Aquí está Ay, no Llave Clave 3-4 Ay, ¿dónde eran los 3? Ay, no Es al otro lado ¿Al otro lado? Por acá ¿Por dónde estás tú? ¿Y lo por debás? No, no No, no Sí, es que está pero hasta el otro lado, chiquita Hasta el otro lado Ay, no Del mapa Ay, no Bueno, si la oigo Me, me, me regreso Ah, 3-4 Puerta de salida Puerta de salida Ay, Guti Ya va a escapar Yo no Creo que nada más me falta esta llave Se me hace, Guti Sí, sí Vamos, tú puedes, chiquita Voy a la salida La voy a campear 4-4 Ay, no Estoy yendo Es 4-4 4-4 4-3 Ay, me queda un minuto Ay, no, bueno, es que tengo un botiquín Ah, está bien, Guti, está bien 4-1 3-1 3-1 3-2 Ay, Dios Ay, chiquita, te queda un minuto y medio Y se está acercando como para la salida Ya, ya tengo la 3-4 La 3-4 Salida ¿Dónde está la salida? Sí, sí ¿Por los 3? Hacia donde me viste Que me dijiste, está por donde vienes Que me viste Ahí, ahí está la salida Pero las puertas de enfrente de la salida son las puertas 1 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me tengo que ir, me tengo que ir Está en la salida Sí Se fue a la salida, se fue a la salida Sí, pero, o sea, ¿qué puertas son las que están enfrente de ti, Guti? La, la 1 Las 1 y las 2 Ah, ah Ah Usa botiquín y vete, usa botiquín y vete Me voy Ya, me voy, me voy Ah, escapé, culoqui Ay, chicos, estaba bien trágico Hombre, chiquita, estaba bien complicado Está bien feo Oigan, chicos, es que, miren, aguantan una cuchillada Ay, no, museo, no No Aguantan una cuchillada Pero después de la cuchillada, chicos, tienen que ir a curarse Busquen uno botiquín para que aguanten otra cuchillada y así ¿Ok? Es que lo que pasa, chiquita, yo ya la entendí Ay, quieren botar por el, por el otro de la biblioteca Pero la biblioteca está bien fea La biblioteca está bien revoltosa, chicos Esa no, no es muy probable que vayamos a escapar A ver qué, Guti Ah, chiquita, es que si te, si te empieza a pegar Tienes que oprimirle al botón que te dicen que lo oprimas Sí, sí Porque si no lo oprimes te matan de una sola vez Ah, poco, Guti, no sabía eso Sí, tienes que oprimirle y mientras, mientras más rápido lo oprimas Menos vida te va a quitar Porque mientras te está pegando, te está bajando la vida Ah, ok, ok Entonces hay que estarle aplastando el botón Para evitar que te, letal Te baje más vidas Sí, que sea letal, sí Ay Ay, no, pero es la biblioteca, chiquita ¿Dónde está, senpai? Esa biblioteca, chicos, está bien difícil Así que no les aseguramos nada Claro que no Claro que no Galería 3 Galería 5 Galería 5 Galería 3 Vamos todos a la matazón Sí, que sí, que sí, que sí A ver Ay, chicos Ah, Galería 3 Tengo Galería 3 Yo tengo Galería 3, Guti ¿Entonces? Pero para saber dónde están las galerías Escultura ¿Esto qué es? ¡Galería 3! Aquí ¿Dónde está? ¿Te fuiste a tu derecho? Sí Galería 3 Almacenamiento 3 Ay, no, yo quiero botiquín Estaba por atrás Estaba por atrás Almacenamiento 3 Está por la salida Está enfrente de la salida Uy, pero para que sepas la salida ¡Ah, aquí, Guti! Ya te vi, ya te vi Ahí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Tengo almacenamiento 3 Ahora Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí Almacenamiento ¿Esto qué es? Presentación Ay, Dios Es que te digo que está bien revoltoso este Noche estrellada ¡Ay! Yo estoy yendo a noche estrellada, Guti A ver, déjame, voy a buscar a Gogo A ver ¡Aquí, Guti! ¡Vueltate! ¡No! ¡Regresate! Aquí Ven Pero se oye por aquí, se oye por aquí Me he perdido que escape, Gogo ¿Dónde estás? Acá, sígame, Guti Sí, sí Aquí está, noche estrellada No, pero vamos a escapar todos Pues es que yo estoy encontrando tus puertas ¡Ah! Presentación, presentación Encuéntrame presentación ¡Está FK! ¡Está FK! Hay que aprovechar que está FK Presentación ¿Dónde está presentación? Tienes que hacer una presentación Sí, tengo que presentación Guti, si ves almacenamiento 3, dime Sí, lo estoy También Sí, 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 sí Yo lo veo Yo lo veo y te digo ¿A poco está FK? Sí, está FK Hay que aprovechar, chicos Se me hace que se está haciendo Sí, se está haciendo Oficina, pasillo Se está haciendo la loquita La mensita Y luego nos va a dar una Biblioteca principal No, 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 no Estoy Y luego estoy en el callejón sin salida Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Binosaurios ¡Ah! Ya está dando cuchillazos, Guti Ya está dando cuchillazos Ya reaccionó Ya dijo Ya les di mucho tiempo No encuentro nada, chicos Es lo que les digo O sea, no Este mapa está bien dificultoso Aquí tienes que jugarlo mucho Para que sepas Más o menos por dónde irte Bueno, pero de repente Te cambian las puertas otra vez Ah, bueno, también Eso sí Te cambian las puertas del lugar Entonces también Pues está medio complicadillo ¿Qué es esto? Librería ¿Y esto qué es? Almacenamiento ¿Qué? Almacenamiento Normal ¡Ay, no! Almacenamiento Tres Una presentación Una tal presentación Pero no No encuentro Es que tienes que hacer Una presentación Galería dos Ah, no Decías Galería tres Almacenamiento Tres Culuki Ya, hombre Ya no la encontré Escultura Noche estrellada Almacenamiento Dos Almacenamiento Tres Ay, por fin Ok Baño Biblioteca ¿Dónde era la biblioteca? ¿Quién estaba? Ah, no sé La biblioteca ¿Esto qué es? Baño Pasillo Eh, hola Hola, Gogo Presentación Pero es que también No sé si esté bien traducido Biblioteca Presentación Pues en inglés ¿Cómo sería? Ay, abrita ¡Ah! ¡Sí viene! ¡Corre, coloque! Ay, no está la llave Aquí Ah, ya la vi Oigan, chicos Si no he encontrado Medicamento Galería dos Ay, Dios Galería dos Galería principal Ay, ¿no? Entonces tiene que estar Pegada a la galería Principal ¿O qué? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Baño ¿Y esto? ¿Los baños? Qué raro Ay, no Galería dos Ay, Dios Estoy encerrado aquí Con los chicos Está campeando Galería uno Escultura Al ser esta en la galería dos ¿No? ¡Galería dos! Sí Abro Chiquita, estoy encerrado Ay, botiquín Botiquín Ah, ya tengo botiquín Eh, pero Eh, chiquita Se me parece que está mal Mal traducido esto, eh Oigan, chicos ¿Presentación? Guti, estoy buggeada ¿A poco? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que el botiquín Está arriba de la tarjeta Ah Ay, ¿saben qué tengo que hacer, chicos? Voy a tener que hacer algo Que no quiero hacer Regenerar No, que me dé un cuchillazo La mona Para usar eso Sí No, pero es que ya se va a acabar El tiempo también No, chicos Se me buggeó Ay, no Se buggeó ¡Ah, ya! Ah, bien, ya Escultura Escultura Almacenamiento No Chiquita, no sé ¿Qué es eso de presentación? No sé, Guti No sé ¿Ya está abierto esto? Escultura Estoy en la escultura Ok Yo ya tengo la salida ¿No? ¡La llave! ¡Le da la llave de la salida! Vete Vete, chiquita Escápate Vete ¿Pero cómo sé? ¿Dónde está la salida, chicos? No lo sé No lo sé ¿Dónde está la salida? 12 segundos Ah, son unas puertas Que no tienen nombre Que están en las orillas Sí, pero ¿dónde está? 7 No sé 6 5 Ah, bueno, chicos Esto cuenta como que sí salí, ¿eh? Sí, saliste Saliste Porque tengo la puerta Yo por el momento me meto al baño Oh, pero chicos Es que está ahí en revueltos Lo que les digo Bueno, pero se intentó Sí, sí, intentó Está mejor el de la escuela, chiquita Está más Bueno, una más Soy yo, senpai Ay, no La senpai es mi chiquita Hola, soy Tú eres el achichino Cacha y mata a todos los supervivientes Antes de que escapen Claro que sí Hola, soy Ay, todavía no me puedo mover No, todavía no Porque nos dan un chance Soy una senpai bien kawaii Deja, tomo fotos Ahí está Claro ¿Dónde están, senpais? Qué buena onda, chiquita Oigan, pero déjame decirle Que es más rápida la senpai Ah, sí ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No, no, corren! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, fui letal! ¿Pero por qué abres la puerta, chica? Cierra la puerta Ven, senpai Aguantó, aguantó Se va a curar, se va a curar No te cures, amiga senpai Ah, sí, la escuché No te vayas, amiga Ay, aguantaste nomás Porque te curaste Ando tuneleando Claro que sí No tunele, no tunele Ven conmigo, senpai Ven conmigo, senpai Pues es que es la única chica Que estoy viendo Pues este sigue buscando Creo que sí Ven, senpai Bueno, te voy a dar chance, amiga Para que no vean Que te estoy tuneleando Ah, ya vi Donde están todos los demás ¿A poco tienes el superpoder? Sí Ah, y eso Ay, no se muere ¿Cómo aguanta? Oye, es que se ha de haber encontrado Un super... Oye, hasta suerte tiene, chicos Porque... Sí Porque no... ¿Se ha estado encontrando Por as curas esa chica? Nosotros no nos encontramos nada Y esta chica ya se encontró Todas las del mapa ¿Qué onda? Senpai ¿Dónde están? Aquí hay otra cura No puede ser posible Ay, son muy poquitas personas Ah, es que les dio miedo, chiquita Les dan miedo Porque tú eres La senpai más kawaii del mundo Ah, están todos bien lejos Ah, andale, amiga Ah, la cura, cura La que se está curicure La cura, cura ¿Ya habrá encontrado cura? ¿O no lo ha encontrado? Sí, 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 hay otra cura Yo vi otra cura Ah, ya la maté Ya maté a la que se cura, senpai Y acabo de ver otro chico por acá Senpai Sé dónde te estás escondiendo Senpai Ay, qué bonita ¿Pero te fijaste cómo corres? Sí, así Na, 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 na Soy una loquita Soy una loquita Vengan a jugar conmigo Maybe Here Na, 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 na Faltan tres ¿Dónde están senpais? Ah, el gogo gritó No te escondas Chiquita, no Ay, le diste cuchillazos Qué onda Ay, había otro allá a lo lejos Y está parado Está cerca Soy yo Ah, no Ese no soy yo Chiquita, ese es el último Que queda No puede ser Na, 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 na Soy una niña loca Y voy por un senpai Venga, che, paga Venga, che, paga Paga Ah, por eso corres rápido, eh Porque estás brincando así Ay, la vas a dar Yo creo Yo como que por aquí la vi Eh, vi a gugo Ven senpai Me voy a salir No, no, no me pegues No me pegues Ay, Guti ya encontró la salida Hola Ya tengo la salida Ven senpai No, 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 no Ven senpai Ah, mira, fíjate Fíjate lo que hiciste Si no Me puedes agarrar Pero no me pegas Y yo me zafo con el A Mira Ah, ok Espérate Es que le estoy viendo Esa otra chica La acabo de ver Búscala, 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 búscala Ay, cito Si te iba a matar, senpai Ay, pero yo me iba a salir antes, senpai Ya estaba en la puerta, senpai Ay Por aquí la vi Eh, se escucha lejos Escuché algo lejos ¿Dónde está? Me falta una, senpai Por acá la vi Bueno, yo por mientras voy a tomar clases Voy a estudiar, chiquita, eh Te voy a agarrar, Kuluki, eh No, 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 no Me agales ¿Dónde están, senpai? Mira, me voy a salir Me voy a salir Me voy a salir Salte Yeah, yeah Ah, mocoso Está dentro de un cuarto Ya lo vi, hermoso Digo, Guti Pero no puedes abrir la puerta Está feca Ah, sí Ah Salió corriendo Se fue hacia Hacia el 3-3 3-2 3-3 Sí, así Se metió en un casillero Guti, no me estés diciendo, Guti Qué mala onda Bueno, te digo Ay, pero ya se ve su piecito, mira Sí, ya sé Ay, senpai Senpai Sal de ahí, senpai Ya quedan 30 segundos, senpai Sal a jugar, senpai Ah No le hice nada Te estuñó Sí, no le hice nada Ven, senpai Vente Pues me gustó Coloque Yeah, yeah A mí también me gustó Chiquitilina Está muy padre, chicos Aguantaste Está muy padre el juego, chicos Se llama Sobreviviendo a Sakura La niña senpai Kawaisita Todo combinado Claro que sí Bueno, chicos Entonces nos vemos Guti, ¿dónde vas, Guti? Es que fui a votar Porque uno no debe de dejar de votar Ah, bueno Para lo que sea, tiene que votar Bueno, chicos Hasta mañanita Los queremos Adiós Cuídense Hasta mañana Los queremos mucho Bye, bye Nos queremos mucho Bye, bye Bye Chau